Bienvenidos a Minuto del Fútbol, yo soy el Javi Bonegas y hoy vamos a hablarles de uno de los media puntas más talentosos y eficientes del fútbol moderno. Un crack, un ex galáctico y ganador de Balón de Oro que recientemente se retiró del fútbol profesional. ¿Saben de quién estoy hablando? Pues quédense conectados porque este episodio está buenísimo. Por lo pronto, rueda el intro. Empezamos este minuto de fútbol con el brasilero Ricardo Isexson Dos Santos Leite o simplemente Kaká, quien el pasado domingo 17 de diciembre, día en el que Millonarios consiguió su quinceava estrella a sus 35 años de edad y después de 16 años de trayectoria, puso final a su carrera como futbolista profesional. Kaká nació el 22 de abril del 82 en la capital del Brasil. A los ocho años empezó a jugar en las categorías inferiores del Sao Paulo, a los 15 firmó contrato y a los 19. En febrero del 2001 debutó como profesional en ese mismo equipo hasta el 2003 con 110 partidos jugados, 45 goles y un título de torneo Río de Sao Paulo. En el 2003, Kaká fue vendido al Milán por 8 millones y medio de dólares. Con el 22 en la espalda, la carrera del brasileño tuvo un antes y un después, pues con este club el volante conquistó todas las copas y reconocimientos posibles. Alzó la Supercopa de Europa, ganó la Serie A y la Supercopa Italiana. En el 2007 fue un año casi perfecto para él. Fue goleador de la Champions League con 10 tantos y posteriormente levantó la orejona el mismo año. Le dieron el Balón de Oro, el último Balón de Oro antes de la dictadura de Messi y Cristiano Ronaldo. Entre el 2003 y el 2009, en el Milán jugó 270 partidos y anotó 95 tantos. En el 2009 y con las expectativas al tope, el 8 de junio de ese año se confirmó el traspaso del brasilero al Real Madrid por 65 millones de euros. Pero en esta instancia no todo fue color de rosa para él, pues recurrentes lesiones y su carácter introvertido no le permitieron triunfar en la segunda era galáctica del Real Madrid. Sin embargo, durante sus tres años con el equipo merengue, festejó la Copa del Rey, la Liga Española y la Supercopa de España, jugando un total de 120 encuentros, marcando 29 tantos. En el 2013 se volvió al Milán, luego regresó al Sao Paulo, pero el Orlando City de la MLS fue el equipo que vio el final de su carrera, donde jugó tres temporadas desde el 2015 hasta su última aparición el pasado 15 de octubre de este año. Cacá fue un titular durante más de una década de la selección brasileña, jugó un total de 95 partidos y anotó 31 goles. Levantó la Copa del Mundo en el Mundial del 2002, ganaron la Copa Confederaciones en el 2005 y 2009, pero según él también vivió momentos agridulces con la verde-amarela, al no superar los cuartos de final en los Mundiales del 2006 y 2010. En total, Cacá jugó 615 partidos y marcó 203 goles. Fue un jugador único y decisivo en cada uno de los clubes que formó parte y uno de los jugadores más importantes del siglo XXI, al que ahora tendrá un cargo directivo en el club que más veces lo vio ganar, el Milán de Italia. Y hasta aquí Minuto de Fútbol, espero les haya gustado el video, danos un like si te gustó, suscríbete si aún no lo has hecho y recuerden que les vamos a seguir trayendo noticias del fútbol de una manera entretenida. Así que cuéntenle a todos sus amigos para que este canal siga creciendo un poco más. No siendo más, les doy las gracias por estar unos minutos aquí con nosotros. Yo soy el Javi Vanegas y los veo el próximo episodio, ¿vale? Bye. Bye. En el 2009 y con las... Soal Sao Paulo, pero en Orland... Pero en el Orlando City.